Les doy un gran saludo, soy Oscar Sanz y esto es Aguje Vinilo. Aquí le rendimos homenaje al formato de lo análogo que no solamente se escucha, sino que también puede verse. En el capítulo pasado conmemoramos más de mil suscriptores que hacen parte de esta familia de Aguje Vinilo. Insisto, para ustedes, gracias porque hacen posible que sigamos adelante. Hoy las protagonistas serán varias y tiene que ver con aquellas aliadas y compañeras de los disyokis que tocamos en vinilo. Bueno, y quizás de aquellos que no lo hagan también, ¿por qué no? Que son justamente la manera en que transportamos nuestros preciados objetos, no solamente de trabajo, sino del deseo, que son nuestros discos o también nuestras herramientas laborales como disyokis. Pueden ser computadores, artefactos digitales y demás. Hoy a mi lado estará durante algún tiempo esta gran maleta que me ha acompañado a muchísimos lugares de nuestro país. Y es un artefacto para muchos apreciado debido a la gran función que cumplen, que no solamente es la de permitir transportar nuestra apreciada música en formato vinilo, sino además la manera en que nos sirven para guardar esta música también cuando esté quieta en nuestro lugar de residencia o nuestro estudio. Se trata de las maletas, pero las maletas tienen diferentes gamas de opciones disponibles en el mercado, tanto en el formato rígido como esta caja, la caja, case o fly case, como se le llama normalmente, me excusan el inglés, o también las maletas del tipo, digamos, liviano o de lona o de materiales sintéticos que permiten tener algunas ventajas sobre estas maletas rígidas. Todos estos detalles y estas grandes diferencias, ventajas y desventajas las estaremos viendo en este vídeo. Para comenzar, tengo este artefacto que lo tengo hace muchísimos años atrás, que en imágenes de apoyo ustedes estarán viendo más detalladamente. Se trata de este fly case de un formato un poco más ancho del convencional. Para darles un ejemplo, les voy a presentar a otra gran amiga. Esta es una maleta más convencional en cuanto a dimensiones se refiere con respecto a esta. O es del tamaño, digamos, estándar y convencional que obedece a solamente guardar vinilos, mientras que la otra que tengo a mi lado derecho tiene un compartimiento adicional que ustedes están viendo en detalle en este momento. Les cuento que las maletas rígidas tienen una gran ventaja frente a las maletas de otro tipo y es que su rigidez estructural permiten un mejor almacenamiento de los vinilos en su interior. En primera instancia, las maletas rígidas, al tener esta estructura completamente rígida, valga la redundancia, pues hace que nuestros discos estén mucho más protegidos de los golpes y también del efecto de agentes externos como el calor, el polvo y la humedad. Estas maletas son un buen aliado al momento de guardar y almacenar nuestros discos en nuestro estudio o en nuestra casa o lugar de residencia. Las maletas rígidas, además, ya en el lugar de la escena donde vamos a poner nuestra música, también permiten manipular la música de mejor forma. No se van a caer si tienen pocos discos. A veces las maletas blandas tienen este gran problema, salvo un modelo en particular del cual estaremos hablando más adelante. En cuanto al tema de durabilidad del artefacto en sí mismo, en sí de la caja, pues es apenas obvio que esto va a asistir mucho más el paso del tiempo. Esta maleta ha estado conmigo hace más de 20 años en donde ha viajado en diferentes medios de transporte. Para nadie es un secreto que las bodegas de aviones tal vez son el escenario más hostil en donde deberíamos tener nuestros discos. Gracias a una maleta rígida, esto es posible gracias a que este artefacto protege perfectamente nuestra preciada música que está en su interior, entre los artefactos que pudiéramos transportar en ella. Sin embargo, ahí viene un factor en donde ya nos vamos a trasladar a las desventajas que ofrecen este tipo de artefactos. En primera instancia es que esto no puede viajar en cabina como equipaje de mano. En primer lugar por sus dimensiones, en segunda instancia por el material en que están construidos y finalmente también por el peso que esto otorga. Una maleta de estas con discos en el interior puede tener un peso que pondré acá. Por fortuna, en este modelo en particular de la marca estadounidense High Roller, tenemos un carrito incorporado que podemos quitar y poner cuando no lo necesitemos y que nos permite arrastrar la maleta como lo haríamos con una maleta de llevar ropa de las convencionales que conseguimos en el mercado. Esto en una cabina de pasajeros no viajaría jamás. ¿Dónde van a meter un camastro de este tamaño y de estas dimensiones? Esto es lamentable porque nosotros, en muchos casos, debemos viajar en aerolíneas que tienen o restricciones por ser de bajo costo o también porque no quisiéramos dejar nuestra música a merced de los bodegueros en los aviones. Las maletas en bodegas sufren bastantes maltratos porque hay mucha premura para hacer este tipo de conexiones y en los aeropuertos pues deben subir y bajar equipaje constantemente. No van a cuidar una maleta específicamente porque lleva nuestros discos más preciados. Así que esa es la realidad. A propósito de costos, las maletas de tipo metálico puede que en el extranjero no sean muy caras pero en Colombia sí lo son. No es lo mismo hablar de lo que cuesta un artefacto en dólares en un lugar del país de origen a nuestro precio convertido en pesos colombianos y por supuesto con los costos que implica importar algunos artefactos. Una maleta de estas, quizás no este modelo, tal vez uno convencional como el que les mostré hace un momento de la marca Odyssey que es muy popular, puede que en los Estados Unidos esté alrededor de los 100 dólares, un poco más, un poco menos. Pero esto en Colombia no ocurre. Traer una caja de estas a Colombia no es para nada fácil. Deben pagar una tasa de impuestos y de fletes bastante alta. En Colombia pueden estar costando alrededor de 500 mil pesos que sería el equivalente actual a un poco más de 200 dólares en Colombia. Así que es costosa, sí, pero es una inversión a largo plazo totalmente. Y hay un aspecto que debemos tener en cuenta y es que es un artefacto excesivamente llamativo. Estas cajas son muy vistosas y claramente atraen miradas. Y esto puede ser para muchos una gran desventaja. En un país como Colombia y quizás como muchos de nuestro continente americano, el factor de la seguridad incide de manera importante al momento de desplazarnos. Nadie quiere correr riesgos y menos perder su preciada música solo porque a una persona se le antojó robarnos esta caja porque le pareció llamativa. ¿Considero que vale la pena adquirirlas? Yo considero que si usted es de esas personas que viaja con mucha frecuencia y desea tener sus discos muy seguros, pero que además necesita un lugar perfecto para almacenar sus vinilos en su estudio o en su lugar de residencia, creo que una caja rígida es un artefacto que debería comprar. Hacemos un cambio de artefacto y ahora me acompaña esta otra gran amiga de mis viajes y sesiones en diferentes momentos de mi vida. Se trata de una maleta para DJ también, para transportar vinilos o lo que ustedes quieran, del tipo lona en tela en material sintético. Esto es muy liviano, de por si estas maletas no agregan un peso adicional considerable en comparación con las maletas metálicas de las que hablábamos hace un momento. Hay un formato que lamentablemente no tengo en mi poder para hacerles y ejemplificarles a ustedes acá en este vídeo, pero que voy a tratar de poner en imágenes de apoyo de catálogos que están en internet. Y se trata de un híbrido entre el mundo de las cajas rígidas, y similar sobre todo a la caja que les mostré al inicio de este vídeo, y el mundo de las maletas sintéticas. Y son las maletas de la famosísima marca UDG, tan apreciada por muchos, pero que es en cierta medida algo inaccesible para la gran mayoría de personas debido a sus elevados costos. Esa marca fusiona lo mejor de estos mundos, como les decía. Gracias a la incorporación de materiales que le dan cierto nivel de rigidez, permiten a su vez tener un bajo peso y además las dimensiones que son compatibles con el transporte que podemos llevar alojado en la cabina de pasajeros en un vuelo comercial. Dejando de lado las maletas UDG y centrándonos en este en particular que es el motivo de nuestro ejemplo, vamos a hablar un poco de las ventajas que tienen estas maletas de tipo sintético o maletines para DJ versus las maletas rígidas que hablábamos hace un momento. En primera instancia está su bajo peso, es innegable. Además, tenemos el tema de las dimensiones que son aptas para transportarse en la cabina de pasajeros de cualquier vuelo comercial u otro tipo de medio de transporte. Además, al ser un poco más convencionales, no son tan atractivas para los ladrones y para las autoridades. Es decir, pocos se van a fijar en esto, salvo que ustedes sean del medio en donde van a ver de pronto una marca, un logotipo afín a este trabajo. De pronto para otros va a ser una maleta convencional donde usted llevará quizás ropa o cualquier otro artículo normal y corriente. Además, dentro de estas maletas de tipo sintético encontramos muchas más alternativas en cuanto a tamaño se refiere. Están las maletas que dependiendo de su capacidad en discos o de su volumen nos permite diferentes usos aplicados. Hay algunos modelos que nos permiten llevar 25 discos que son perfectas para hacer toques muy cortos, para llevar un computador portátil o para ir de compras a nuestra tienda de vinilos. Debido a que su estructura no es tan compleja para ser construida, son textiles finalmente, puede ser fabricada por cualquier firma local. Eso nos permite tener una mayor gama de opciones y también de precios al alcance de nuestra mano. Pero también este tipo de maletas representan algunas desventajas que queremos manifestar acá para que ustedes tomen la mejor decisión. Una de ellas es justamente la manera en que nosotros almacenamos los discos en su interior. Dependiendo del diseño de la maleta, de su construcción, esto puede hacer que los vinilos sean más o menos susceptibles a que agentes externos los puedan afectar. A la hora de transportar, es un hecho. Estas maletas no tienen tanta rigidez estructural con relación a las maletas rígidas, lo que hace sensibles, sobre todo los discos que van en las caras más extremas de nuestra maleta, que pudieran doblarse, que pudieran calentarse o que pudieran partirse debido a la manipulación de esta carga. Otro aspecto es que para guardar discos en nuestro estudio o en nuestro lugar de residencia, quizás no es la mejor manera, debido a que las maletas de tela tienden a tener muchos más orificios y eso hace que agentes externos, como la humedad, como el mismo polvo y también, por qué no, la temperatura pueda afectar el contenido en su interior, que son nuestros preciados vinilos. Si ustedes dejan una caja rígida al sol, es muy probable que ella soporte muy bien y tenga un muy buen aislamiento térmico. En este caso, la maleta se va a calentar y su interior también lo va a hacer dañando nuestros preciados vinilos. Hay un factor que me parece bastante incómodo y es que llevar en una maleta de hombro 50 discos es bastante tedioso. Es muy pesado llevarlos aquí. Eso hace que no sean tan atractivas al momento de transportar nosotros mismos el peso de estos artefactos. Y allí es donde viene la firma UDG a salvar la vida porque ellos incorporan el sistema de rueditas para transportar la maleta de un lado a otro, arrastrándola sin problemas. Hay un escenario que no debemos desconocer y es el tema de los aeropuertos y los caprichos que tienen las aerolíneas a la hora de evaluar el equipaje que vamos a poner en cabina o en bodega. Y es que sucede con frecuencia que cuando llegamos a abordar un vuelo de bajo costo en el que no hemos tasado un precio adicional para llevar equipaje en bodega o simplemente no queremos hacerlo porque no queremos que nuestros discos se vayan allá atrás a merced de cualquier golpe o cualquier otro tipo de daño, pues salen los operarios de las aerolíneas a decir no es que esa maleta está muy grande, supera el peso, supera las dimensiones y caprichosamente nos obligan a pagar un costo adicional y peor aún a someter a nuestra maleta con nuestros discos tan apreciados a ir en bodega. Y eso es un gran problema porque a diferencia de las maletas rígidas en donde ya sabemos sí o sí que esa maleta va a viajar en bodega, en esta nos estamos arriesgando un poco. Hablar de precios en este tipo de maletas es muy complejo porque hay demasiadas opciones quizás en el mercado y dependiendo del país vamos a tener unas u otras gamas de precios. En cuanto a maletas UDG ya estamos hablando de costos muy específicos también por demás elevados en países como el nuestro. Una maleta UDG en su lugar de origen está costando más de 200 dólares. Vuelve el tema de lo que hablamos con las maletas rígidas. Traerlas no es fácil debido a su volumen y que tienen también un peso importante al momento de importarlas. Eso encarece aún más los costos al importarlas a Colombia. Así que ya para despedirme en esta ocasión con esta maleta blanda, claramente está vacía, no pudiera cargarla aquí tranquilamente, y esta maleta rígida los dejo por hoy. La pregunta para que ustedes me la digan en los comentarios es ¿Qué les gusta más? ¿Qué les atrae más? ¿O qué utilizan más? Si maletas de este tipo, del tipo Fly Case, maletas metálicas, rígidas, poco pesadas, pero también llamativas y muy durables, o estas maletas de lona, o si son usuarios de la marca UDG que es realmente una gran opción, me lo dice en los comentarios. También si ustedes consideran que este vídeo les ha gustado, por favor nos dan un like, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho y compartan este contenido entre sus contactos si consideran que lo que hemos dicho acá es útil para otras personas. Por hoy los voy dejando con estos dos mundos, el mundo de las maletas rígidas y las maletas no tan rígidas. Me despido por hoy, hasta un próximo vídeo y sigan aquí conectados con Aguje Vinilo. Mil gracias.